¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que sepas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Es el cielo que inventas? Tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? El director de la barra de Cuba, Tachofón y Teclados, Jorge Piguero. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Te gané, te gané. Aquí y hoy, en Culiacán, aquí está la vida. ¡Viva la vida! Muy buenas noches. No brindo con ustedes porque desde que llegué a 24... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!